Hemos decidido aumentar la frecuencia del transporte en Guagua para toda la isla hasta llegar aproximadamente a un 85% de las frecuencias habituales que teníamos antes del confinamiento y la declaración del estado de alarma. Esto nos va a permitir a partir del lunes 11 de mayo que los usuarios puedan acceder a este transporte y lo hagan con completa seguridad, puesto que se va a mantener en las distancias, en la utilización lógicamente de las mascarillas y no vamos a ocupar más de un 50%, incluso queremos hacerlo muy por debajo de ahí, el 50% de la capacidad de las guaguas, de tal manera que si es necesario incluso utilizar en determinadas horas puntas otras guaguas, en este caso las guaguas que habitualmente están, que son destinadas al servicio discrecional, pues lo haremos. Van a ser dos guaguas para un mismo servicio, una misma hora, una misma frecuencia, una misma línea, si ya vemos si va siendo necesario porque la utilización, como esperamos, va poco a poco en aumento. Quiero transmitir que efectivamente el transporte público, tanto en guaguas como en taxi, un transporte seguro, se está haciendo un esfuerzo muy grande por la empresa concesionaria y por todo y cada uno de los taxistas para mantener en perfectas condiciones el vehículo y es algo que debemos tener muy en cuenta porque ahora se están lanzando algunas voces de que es mejor utilizar otro tipo de transporte. Nosotros creemos que con el esfuerzo que se está realizando todos los días para mantener en perfecto estado de desinfección, de higiene y con el cuidado que debemos tener nosotros como usuarios de esos servicios, sin duda alguna todo va a funcionar perfectamente porque ese transporte, el transporte público, es un transporte que tiene que ser seguro.